Deja tu like y suscríbete al canal en los próximos 5 segundos si quieres ganar todas tus partidas y tener este aimbot en Fortnite Yo por si acaso lo haría Utiliza el código Bifargo en la tienda de Fortnite para ganar tu próxima partida En el video de hoy vamos a reaccionar y vamos a probar sobre todo algunos de los lifehacks más virales de TikTok en Fortnite Especialmente relacionados con el aimbot legal dentro del juego Y a lo mejor alguno también sobre skins gratis y nuevos estilos de skins ocultos en el juego Estás viendo aquí que este será tu aim si esto lo vas a ignorar Pero este será tu aim si te suscribes al canal, dejas tu like y pones aquí abajo la palabra aim Si queréis que sigamos con esta serie este video tiene que llegar a 3000 likes Por último y empezamos ya otra opción para que me quede calvo es que lleguemos a los 5000 seguidores en la tienda con el código Bifargo Mira el video hasta el final porque hay algunos que estoy seguro de que no tienes ni idea de que estaba en el juego Y vamos a probarlos todos Vamos a ver primero este que vemos que es algo bastante curioso y es que levanta un poco el joystick de lo que viene siendo el mando De esta forma se supone que tenemos un joystick más alto y estará relacionado sobre todo con la zona sin uso para tener mucha precisión Este es de los que más esperanza tengo de que funcionen de verdad Y también si quieres que te salude en mi próximo video simplemente pon salúdame aquí abajo en los comentarios Y si pones el motivo de por qué quieres que te salude pues mejor todavía Estás viendo por pantalla algunos de los comentarios del video anterior Tengo ya aquí mi mando de play 4 completamente normal Esto de momento no lo hagáis Vamos a ver si funciona o no funciona Lo que habría que hacer sería lo siguiente y es que tenemos estos joystick aquí No lo hagáis de momento chicos hasta que no veamos si funciona Sería levantarlo un poco Como veis ya está levantado Si vuelvo a apretar evidentemente vuelve a bajar Ahí enfoca y veis como este joystick está súper al borde de salirse Y este está como súper dentro Pero también evidentemente tendremos que sacarlo un poquito Y vamos a probar esto con el mando así A ver si funciona y nos da más precisión Importante para que esto vaya bien me he puesto las dos zonas sin uso prácticamente al mínimo De esta forma potenciaremos esto mucho más Como veis se mueve un poco sola la cámara Y es porque la zona sin uso está muy baja Y además el joystick como veis con esta parte es mucho más sensible de lo normal Yo creo que esto era un bot chicos Sabéis que cuando estamos apuntando a través de una ventana por ejemplo A través de aquí a un enemigo Aquí no tenemos ningún tipo de asistencia de apuntado Así que es todo manual De hecho como el botón que tenemos que utilizar para la precisión Es el R3 con el cual seleccionamos los cuadros de edición Y con el cual apuntamos no tanto el R3 que da un poco igual Este es el botón clave para tener iMod como lo que hemos visto en el TikTok Voy a poner el agacharme en esta flecha de aquí Entonces me podré agachar como siempre pero con otra tecla Y así no tendré nunca que mantener pulsado el R3 Ah tendré que jugar como Clau porque me agacharé con este botón Pero nunca tenemos que mantener el joystick este para absolutamente nada Y podemos ver la precisión real que tenemos con esto Madre mía espero no cargarme en mando la verdad Vale Primer tiro que disparamos le damos Eh ni tan mal eh Vale mira atrás del sniper eh Hay que pusearle porque tiene sniper y si no nos va a reventar Tampoco tengo muchísimo material eh Madre mía Vale Madre mía Oye 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 Eh escúchame Que a ver si esto va a estar roto De momento tres kills Esta es la Literalmente la primera partida Vale os prometo que no he jugado ninguna más Que en el vídeo lo pone subiéndolo con unas pinzas Como si fuese súper complicado Ya digo que con la mano trate así un poquito para arriba Y ya se sube el botón Vamos a ver por ejemplo la precisión Al picar un árbol Al darle en los puntos críticos Vale ni tan mal Vamos a probarlo con un par más A ver si realmente Se va mal fluido Se va hacia el punto literalmente Sin tener que hacer gran cosa Me gustaría mucho meter algún snipazo con esto eh Vale vale Se escuchan tiros ahí arriba eh Vamos a ir a por ellos chicos Vamos a por ellos del tirón Quedan solo trece jugadores Sniper 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 Uff Iba muy bien eh Iba muy bien ese tiro Iba demasiado bien Hay uno debajo y otro arriba Veintiuno Vale Intentamos irnos para la zona Supongo que utilizará la lanzadera O no la va a utilizar Asóbrate un poquito Uhhh No le hemos dado chicos Uhhh Madre mía Madre mía Madre mía Vaya snipazo le hemos dado Me encuentro súper cómodo con esto así eh Y no va en broma Y no va nada en broma Tres Tres Uno Gua te imaginas Hubiese sido demasiado ya eh Por cierto hablando de mandos Os recuerdo el sorteo que tenemos en el canal De dos mandos personalizados A elegir por ti El diseño Y todo a tu gusto Este es un ejemplo De los que tengo yo Como veis está súper chulo Y todo personalizado Al cien por cien Le podrás poner palancas Todo a tu gusto Como digo Y el enlace al sorteo Está en la descripción Es internacional Y además puedes elegir entre Uno de play 4 O uno de xbox one Lo único que tienes que hacer En el sorteo Son cuatro requisitos Cuantos más cumplas Más opciones tienes de ganar El sorteo Y como estais viendo Son suscribirte a este canal de youtube Con la campanita Seguirme en mi canal de twitch Con la campanita Seguirme por instagram Y seguirme por twitter Cuantas más hagas Más opciones tienes de ganar Y además Lo que más tengo en cuenta Y lo que más opciones te da Es que utilices El código by fargo En la tienda de fortnite Creo que es el del gancho Ese se supone que es el bueno de la partida El que lleva el gancho Chicos ya sabéis Que es el que lleva 15 kills Ya lo sabéis En estas partidas Es lo que pasa No me lo puedo creer ¡Oh! Si no le estaba ni mirando Se llama Travis Scott No me llevo las pases No me llevo las pases Que no confío para nada Que buena chaval Estaba con poca vida Pero no le estaba ni mirando Ya digo Tenemos muchísimos materiales Acaban de matar a este chico Chicos Nos quedan 5 vivos ¿Eh? Bueno quiero meterme Una del tiaza Con la aug A cualquiera Eso de triple g Eso de la cabeza Cuidado Cuidado chicos Madre mía Madre mía chicos Madre mía Vale Dos tiros No Chavales No se me ha ido La partida Aquí No me lo puedo creer La habíamos dejado A 50 de vida Bueno para lo que es Puramente perdición Habéis visto que no está Nada mal Se damos ante esos escopetazos Pero aún así Nunca os recomiendo Que le hagáis esto Al mando Por si acaso Como veis La diferencia Entre esto Que es lo que estoy utilizando yo Y esto Pues realmente se nota Y no sé No creo que pase nada Pero por si acaso Os recomiendo Que no lo hagáis Vamos a ver este Que me ha hecho mucha gracia Y veis como dice Siri Ponme aimbot Y literalmente Fijaros lo que le hace Al enemigo Lo delet Yo no tengo iphone No tengo siri No puedo hacer esto Pero bueno Si a este chaval Le ha funcionado Confiamos en el aimbot De siri Este también está bastante gracioso Y es que pone PC player Diendo no Por favor No lo hagas Y los jugadores De Glee 4 Voy a presionar El botón Que botón Evidentemente El de el L2 Si vosotros os gusta Muchísimo Este primer episodio Y queréis que sigamos Con esta serie Simplemente decirlo Por los comentarios Reventar el canal Apoyo Y veis Esta skin Que es la de envidia Pero que salió En la tienda Tiene una fase Un estilo Muy pero que Muy exclusivo Que sería este Que fijaros Que lo tiene Muy pero que Muy Poca gente Diré como La he conseguido Y también Como he conseguido Otras skins Exclusivas Como por ejemplo La wonder Vamos a ver ahora Este tiktok En el cual tiene Parece aimbot Literalmente Real Quiero decir Es aimbot Literal Y luego Al final Muestra su configuración Sus partes Más importantes En el tema De ajustes Como tal Voy a ponerme Todo esto En forrate Y a ver Que conseguimos hacer Y si conseguimos Mejorar nuestra precisión Para ver si esto Realmente funciona He bajado Los FPS a 60 Ahora si Que va a ser Un verdadero reteo Y si veo Que mi precisión Mejora Después de esto Esto me lo voy a dejar Para siempre Wow Estamos muy mal Estamos muertisimos Aquí me quedo Bueno 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 Estamos más muertos Estamos más muertos Tienen la táctica Además Estamos muertisimos Chicos Madre mía La que le hemos dado Chavales No nos ha visto Ni venir Chicos Vamos Madre mía Aquí le hemos dado Chavales No hemos fallado Nada prácticamente Ojo cuidado con esto Lo que es la sensibilidad Evidentemente No la hemos mostrado Simplemente los ajustes Esos de la parte De configuración La sensibilidad La tenéis en el canal Que la subí Hace un par de días Con la que además Llegamos a 7000 puntos En modo arena Vamos a utilizar esto Para llegar Incluso antes Hacia La agencia Vamos a ver Que nos encontramos Por ahí Cuidado con los bots Porque están súper rotos No sé porque me da Que me van a tener Ya el tambor pilladísimo Igual están abajo Igual están abajo Abriendo la cámara Así que vamos a entrar Con todo Y que sea lo que Dios quiera Chavales Escucho puertas Y cosas raras Uh Tengo miedo Tengo miedo Chicos Tengo miedo Me estoy arrepintiendo Oh 98 Oh No Todos en la cabeza Todos los tiros En la cabeza Malditos bots Madre mía Habéis visto eso Chavales Literalmente Chicos El aimbot En este juego No se puede conseguir Y solamente Lo tienen los bots Además Espero que te haya gustado Mucho el video Deja tu la chuquete Y recuerda el sorteo De los mandos En la descripción Nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video